Bienvenidos a SaxoPrint. La encuadernación con grapa de SaxoPrint constituye una forma clásica de encuadernación para revistas, catálogos, catálogos ilustrados y prospectos publicitarios. Además, nuestra grapa Omega resulta idónea para presentaciones y documentación de formación que se deba encuadernar conjuntamente en carpetas. En ambas variantes, las distintas páginas se fijan por el medio con dos finas grapas metálicas. Nuestra encuadernación grapada representa la combinación perfecta de discreción y estabilidad a la hora de unir las distintas páginas. Diferentes formatos y materiales a elegir. Grapa y grapa Omega disponibles. Económicas, discretas y sumamente duraderas. Ideal para catálogos ilustrados y documentación de formación. Confíe también usted en SaxoPrint. Hoy se imprime online.